¡Suscríbete! qué huella huella LOL me derrío concha a tu madre concha a tu madre ya mi día no fue concha a tu madre ya tenemos muchas cosas para ustedes ya 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 va a empezar va a empezar a decir esto huevonado se nos curó así que no no la deje de ese si se miren ya para empezar a decir esto huevonado se nos curó así que no va a estar dando jugo todo el puto video pero lo que es todo el puto video no va a estar dando jugo a este huevon bueno la vez tienes que huevon vamos a chutar ya la huevonada es que este video lo hacemos más que nada para ehh Este video va a ser mas que nada para informar las cosas nuevas que vamos a ver en el canal Ya? Me cheto Ya, lo primero Cállate culiao Lo primero Ay que no puedo weón No me lo puedo tomar Ya, ya Bueno, cállate, cállate Alguien quiere un bote por favor Ya, ya, ya Ya, ya, ya Lo primero es que Ya, ahora si? Te calmaste? No, no se calmó coche No Ya, vamos a explicar Cállate mierda Ya, ya Cállate, cállate weón Ya, con la última actualización La última actualizaciones que salieron Digamos que tiraron aparte de estas alertas prácticas que vamos a dejar en los próximos videos que vamos a hacer Eh También tiraron un nuevo pvp Osea, como nuevas configuraciones para el nuevo pvp Aparte del que ya estaba y que era, si no me equivoco, Cephalon Capture Ahora están Annihilation y Team Annihilation Que esta sería como uno contra, eh, todos contra todos Y esta, eh, en los grupos de cuatro igual que Cephalon Capture Ya, eso sería más que nada la, lo nuevo que hay en, en, en el juego Aparte de que ahora también uno puede pintar la nave, si se dan cuenta ya esta guay es de otro color y tal a mierda Aparte de eso, también, si se meten en sus cuentas y se han metido hace mucho tiempo Cállate culiao Cállate culiao Cállate culiao Oh, el weón no es, a nadie le importa el color de tu nuevo weón Aparte de eso, eh, también regalaron otro nuevo pack de cubro, ya Entonces, si se pueden dar cuenta, yo ya hice mi cubro nuevo, se llama Pichula Estoy esperando que la Pichula crezca Y... Pichula Y... Si güey, no puede, no puede, vamos Ya, la cuestión es que... Cállate culiao Oh, weón Ya, la cuestión es que... No es soportable, po', weón Aparte de hacer el conchito mare ese que no puedo tomarme ser esto, güey Aparte de eso... Oh, conchito mare En un momento más nos vemos en el toyo, ya, eso Oye, tengo que entrar en el perro, ¿no? Sí, tienes que entrar